Acusados por la tragedia de once, van a volver a ser indagados por el juez de la causa, así lo decidió el juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, quien resolvió ampliar la declaración indagatoria de Claudio Sirigliano y otros 16 acusados en el marco de la investigación por el hecho ocurrido, usted recordará, ¿no? Un trágico, tremendo, el 22 de febrero pasado cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal de once. En tanto, el magistrado sintió a indagatoria a Mario Francisco Sirigliano para el 25 de septiembre próximo a las once y le prohibió salir del país, un tema que estaremos ampliando hoy a partir de las 20 en nuestra edición central de Visión 7.